Con motivo del Sábado de Gloria, en el Pueblo Mágico de Jerez, Zacatecas, se organiza como cada año una de las cabalgatas más importantes del país. En esta fecha retornan cientos de mexicanos radicados en la Unión Americana, y las autoridades tienen que implementar operativos de seguridad para grandes concentraciones de participantes. Hay una cantidad importante de paisanos, migrantes, que vienen hoy a Jerez, y calculamos que en esta celebración participan no menos de 10 o 15 mil personas. Todos los Sábados de Gloria, Jerez de García Salinas también recibe a nuevos visitantes, provenientes de diversas partes de la República Mexicana. Vengo de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, y vengo para divertirme, convivir con la gente de Jerez, y para no perderme de este ambiente maravilloso. Para los jerezanos, el participar con toda la familia va más allá de la asistencia a la cabalgata, e implica inculcar estas tradiciones a las nuevas generaciones. Quiero ver si se me hacen charros, y este, pues sí, aquí andamos, echando unas cheves y con la familia. Mi esposa está allá, esperándome con los niños, y al ratito me toca pasearla a ella. El Sábado de Gloria Jerezana marca el inicio de las celebraciones patronales, y sin importar el animal, toda la población participa en la cabalgata. El consumo de alcohol en esta fecha es permitido en la vía pública, aunque más allá de los operativos policíacos, la población ha demostrado convivir de manera ordenada. Para expertos vendedores de estos productos, que han acudido a diversas ferias y celebraciones a lo largo y ancho del país, en ningún otro lado se consume tal cantidad de cerveza en un solo día. Jerez es la cantina más grande de México. Este año el proceso electoral pone un toque particular a la cabalgata, ya que los diversos candidatos de la región acuden a Jerez, en búsqueda del voto de todos los sectores de la población, que consideran el respeto a las tradiciones una forma de representación. Cuando hay elecciones, para que todos los candidatos vengan a balconearse, vengan a dar a conocer. Para la celebración del próximo año, el comité organizador busca la asistencia de representantes del récord Guinness, para oficializar a nivel mundial al mayor número de jinetes reunidos en una cabalgata. En el estado de Zacatecas, Lina Informativa, Omar Hernández.